En medio de las crisis, el sector inmobiliario siempre se vuelve una opción para cualquier inversionista. Y es que los inmuebles, a diferencia de otros activos como las acciones y demás, pues siempre suelen guardar su valor respecto a justamente la evaluación o las devaluaciones de las monedas. En ese orden de ideas, siempre un experto, un inversionista experimentado, voltea e invierte en el sector inmobiliario. En este 2020, después de esta crisis causada por el COVID-19, sin duda el sector inmobiliario se ha vuelto un refugio para quienes saben dónde poner el ojo y dónde hacer una inversión, una inversión que les permita por lo menos que su dinero se siga evaluando a través de ese activo y de paso estar ganando siempre una plusvalía. De acuerdo a los titanes inmobiliarios, además hay que recordar que las crisis siempre sobrepasan justamente y sobrepasan o se van actualizando los valores de los activos. Me refiero a los inmuebles, así es de que te invito a que te des una idea de esto y puedas invertir, porque además ahora hay oportunidades. Si hay oportunidades, porque por un lado hay muchas propiedades que no se han logrado vender, pero por otro lado habrá oportunidades para empezar a invertir y hacer vivienda en virtud de que la demanda prácticamente anual de vivienda es de un millón de viviendas en nuestro país y este 2020 se estima que solamente se van a construir 200 mil. Así es de que hace falta vivienda, pero no cualquier tipo de vivienda. Para los desarrolladores tendrán que buscar vivienda de la asequible, de la vivienda que se vende, por ejemplo, en la Ciudad de México 3 millones más o menos, en otras ciudades vivienda de 2 millones y por supuesto de un millón, pero siempre céntrica, siempre dentro de las ciudades. Además, el mercado está cambiando. Después de esta crisis, sin duda las personas ya no buscarán gimnasios, ya no buscarán lugares donde haya densidad social o densidad de personas, sino buscarán lugares más tranquilos. Incluso en las zonas rurales ahora podrán volver a despertar, gracias justamente, o podrán volver a resurgir, gracias a que las personas estarán buscando hacer home office. Por cierto, el home office llegó para quedar. Sí, qué decir del sector inmobiliario industrial, que con la entrada en vigor el próximo 1 de julio de este 2020, obviamente en Norteamérica, México, Estados Unidos, tendrán sin duda un detonante para el sector inmobiliario industrial. Es ahí donde hay que poner las inversiones. Hasta la próxima.